Estamos en la plaza San Martín de Quilmes para recordar la figura de un desconocido indio acaliano llamado Miguel Siquintay. Cuando se fundó la ciudad de Quilmes, dos parcialidades conformaban la reducción, los indios quilmes y los indios acalianos. Los indios acalianos fueron trasladados de Tucumán un año después que los quilmes, es decir, en el año 1667. Algunos años después, en el año 1680, se realiza un padrón, se empadrona a los indios para ver quiénes eran los que estaban acá. Y de las dos etnias, en la etnia de los indios acalianos, se encuentra un indio que se llama Miguel Siquintay. ¿Quién era Miguel Siquintay, acaliano? Era un indio que fue elegido 13 veces seguidas, una vez por año, como alcalde de la reducción. Cada una de las dos parcialidades que habitaban la reducción, es decir, tanto los quilmes como los acalianos, elegían un alcalde, uno por cada etnia, uno quilmes y uno acaliano. Durante 13 años seguidos, Miguel Siquintay fue elegido como alcalde de la comunidad acalianos o acalianes que moraban en esta reducción. Un dato bastante particular, muy poco conocido. La fecha exacta que está documentada en el cual Miguel Siquintay fue alcalde de esta reducción, acá en este mismo lugar donde yo estoy hablando en este momento, fue entre los años 1680 y 1693. 13 años como alcalde de la reducción. Cuando empezó, Miguel Siquintay tenía 28 años y al concluir su mandato como alcalde tenía 43. Después no sabemos nada más. Suponemos que falleció acá en la reducción porque ya 43 años para esas etnias eran una edad bastante avanzada. Estos son los datos que recogimos de un personaje desconocido de la ciudad de Quilmes. El acaliano, el indio acaliano y alcalde de nuestra ciudad, o de lo que era el pueblo de la reducción de los quilmes, Miguel Siquintay.